En Guanajuato Capital, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Nación, y el gobernador Miguel Márquez Márquez supervisaron las obras de rehabilitación de la avenida Juárez. Con esta obra, así como la realizada en la calle Sangre de Cristo, se da cumplimiento a un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para elevar la competitividad capitalina como destino turístico. Porque el objetivo es, y lo comentábamos con el señor gobernador, con el señor presidente municipal, que Guanajuato siga recibiendo más turismo, pero turismo que pernocte más, que se quede más, que se quiera quedar a disfrutar más de los enormes atractivos de los servicios turísticos de la ciudad. El costo de las dos obras es de poco más de 90 millones de pesos. Los cuales son poco más de 60 de la federación, ahí estamos en el municipio y estado, 16 millones cada quien, para que este compromiso ya el presidente pueda venir a inaugurar. Las dos calles serán reabiertas al paso vehicular hasta después de la semana de Pascua, porque el cemento aún no ha fraguado. Con imágenes de Juan Regalado, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.